Shalom, Uraza, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Davyomi. Hoy vamos a estudiar la página 109 de Bezrat Hashem, este Erev Shabbat Kodesh. Dentro de dos semanas estaremos comenzando Masajet Ketuvot. Así que ya estamos llegando al final de Masajet Yevamot, Bezrat Hashem y Bezhat Tovah, que tengamos el mérito de concluir y comenzar otras muchas Masajet. Dice la Mishnah, final de la página 108, donde nos quedamos. Está hablando de un caso general, un hombre se casa con una mujer, la divorcia. Dijimos que hay una Mishnah de que ese hombre se vuelva a casar con ella. Se volvió a casar con ella y después murió. Muteret Layabam, esa mujer está permitida para el Yabam. Es decir, el hermano de este hombre le tiene que hacer Yibom. Yibom, a pesar de que ella la divorció y quedó prohibida para el Yabam por ser la Gerusha de su hermano, la mujer a la cual su hermano divorció. De todas formas, puesto que se volvió a casar con ella y ahora murió. Entonces ahora recae sobre ella la ley de Yibom. Lo mismo pasa con el que divorcia a una Yetomá, a una niña pequeña que la casaron su padre, perdón, su madre o su hermano. Es decir, unos kidushin de Rabbanal, como dijimos ya varias veces. De Gezira, y ahora que la divorció, se volvió a casar con ella. Muere el marido sin hijos. Muteret Layabam, está permitida para el Yabam. Pero de Bielazar, o sea... Es decir, tenemos dos casos. El primer caso es una mujer y un hombre que se casan, se divorcian, se vuelve a casar y ahora muere el marido. Ella puede hacer Yibom, de Bielazar prohíbe. Y el segundo caso es una menor que está casada en Miderrabanán, la divorcia, ahora la vuelve a casar, muere el marido, está permitida que la de Yibom y Bielazar prohíbe. El tercer caso que nos trae la Mishnah dice que Tanash y Siah había una menor que la casó su padre. Es decir, ahí estamos hablando de Kiyushin de Oraita. Y ahora la divorciaron, cuando todavía era menor, que es considerada como una niña huérfana en vida del padre. ¿Por qué? Porque el padre ya no puede volver a tomar Kiyushin por ella, solamente lo puede hacer una vez. Ahora, si se volvió a casar, esta niña, es decir, el padre la volvió a casar, pero estas ya no son Kiyushin de Oraita, son Kiyushin de Rabanán. Todo el mundo está de acuerdo que está prohibida para el Yabán. Vamos a estudiar en la Gemara por qué. Dice la Gemara. Es decir, cuando el marido la primera vez la divorció, esa mujer se volvió una mujer prohibida para el Yabán. Ahora, aunque la volvió a casar el marido, puesto que estuvo en un solo instante prohibida, queda la prohibición. Perdón. Amrú le, Rabanán le, Efa. Le respondieron los sabios a Efa. Y aquí dice así. Jalitza nami, lotibai. Entonces tampoco le puedo hacer Jalitza. Vejitema, y si me vienes a decir, Ejinami, que de todas formas, Veatania, si se enseñó en una veredita, Mishum Raviyalazar, Amrú, en nombre de Raviyalazar, dijeron, Joletze. Es decir, que en este caso sí puede hacer Jalitza. Entonces, ¿cómo puede ser? Ela, Amar, Ela, Amar, Efa, Raviyalazar, Loya, Dana, Maita, Amar. En realidad yo no sé cuál es el motivo por el cual Raviyalazar prohíbe el Yibun, pero no prohíbe la Jalitza. Amar Abaye dijo Abaye. Hay Nutama de Raviyalazar. Vamos a tratar de entender el motivo de Raviyalazar. Abaye dice. Mishum Raviyalazar. Es decir, Raviyalazar tiene la duda. Imitá mapelet inisuim arishonim mapilim. Es decir, ¿qué es lo que hace que recaiga sobre esta mujer el Yibun? O la muerte del marido, o que estuvo casada con el hermano. Imitá mapelet. Si es el momento de la muerte. Entonces ella estaría permitida para ser Yibun. ¿Por qué? Porque en el momento en el que murió el marido, esa mujer era la esposa del marido, no era la mujer que divorció al marido. Entonces debería ser permitida para Yibun. Inisuim arishonim mapilim. Pero si es el primer casamiento lo que cuenta. Hamda alabshah haadbeisur. Aquí que esa mujer estuvo, aunque sea un solo instante, en un estado de prohibición. Entonces este fue el motivo que dio Abaye. Rabah Amar. Rabah dice. En realidad Rabíalazar está seguro y para él es claro que es el momento de la muerte lo que cuenta. Para que sea, para la Yibamá. Miuhu. De todas formas, prohibió Rabíalazar al Yabán. ¿Por qué? Hakol bekin begedushin. Benakol bekin behadshara. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe cuando un hombre divorcia a la mujer. Corre el rumón. Pero cuando el marido vuelve a casarse con ella, eso no todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué dijo Rabíalazar? No vaya a ser que un día la vieron que la divorció. Después no saben que se volvió a casar con ella. Se murió el marido y viene el hermano. Y ahora le va a hacer Yibamá y la gente que va a decir, mira, está casándose con la hermana, con la esposa de su hermano. Que es algo que está prohibido. Pues como eso, la gente no es experta. Entonces dijo, no, lo vamos a prohibir. El Yibamá. Pregunta a la camarada. ¿Drabah Hazdara? Dice al contrario. Hazdara. Es decir, el volver a casarse con la mujer para el marido. Es algo que todo el mundo sabe. Más que que la divorció. Que van de Yadbetute. Porque salen a pasar juntos. Yitle, Kala. Entonces ahí corre el rumor. Sale la voz. Dice Milo, Azkinan. De Hadra, Beurta. Ushgib, Bezafra. Pero no, aquí estamos hablando de un caso particular. ¿Cuál es el caso? En el que se volvió a casar con ella en la noche. Y a la mañana murió. No hubo tiempo de que todo el mundo sepa que se volvió a casar con ella. Y por eso prohibió. Rabashi Amar. Hay Nutama de Rabi Al-Azhar. Rabashi dice, este es el motivo de Rabi Al-Azhar. Dice Mishum, Yetomá, Behaiea. Es decir, por causa de la Yetomá en vida del padre. Es decir, el último caso de la Mishná. Que la casó el padre de Mishuim. Primero, era un casamiento minatorá. La divorció. Y ahora Behezirá. Y le volvió a hacer Kiddushin de Rabanán. En ese caso, está prohibido que la haga Yibúm. Por ello, decretó sobre todos los otros casos. Ejiná, Mi Mishtabra. Dice, así es lógico pensar. Que es por esto mismo. Porque al final está enseñado en la Mishná. Que Tanashi Isiá vive en Itgersá. Una niña pequeña que la casó el padre y se divorció. Que Yetomá, Behaiea. Es como una niña huérfana en vida del padre. De Hezirá. Ahora la volvió a casar. De Berakol, Azur, Layabam. Todo el mundo está de acuerdo. Que Azurá, Layabam. Está prohibida para Layabam. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Es evidente? Entonces, si esta ley es evidente. Entonces, ¿por qué la enseñaron? Si acaso no es para reportar las palabras de Rabí Lazar. De que decretó sobre todos los casos de la divorciada. Que se volvió a casar. Que no la ganjibum por causa de este caso de la Yetomá. Dice Shmávina, efectivamente. Tenemos una enseñanza que refuerza las palabras de Rabí Lazar. ¿Están de acuerdo los sabios con Rabí Lazar? De una niña menor que la casó el padre. Y después la divorció el marido. Que es como una niña huérfana en vida del padre. Ahora volvió el marido a casarse con ella. En ese caso está prohibida para el Layabam. Es un divorcio total. Es de oraita. Porque la casó el padre. El padre la casó la primera vez. Es un kidushin de oraita. Para salir tiene necesidad un get de oraita también. Pero cuando volvió a casarse con ella. Siendo que todavía es menor. ¿Quién la casó? El padre de Rabanán o la madre y los hermanos de Rabanán. Entonces ese que la volvió a casar. Solamente es de Rabanán. Pero no puede ir contra la prohibición de Eshetish que es de oraita. O de Eshetaj. La esposa del hermano. Bien. Entonces. Bamede Marimamurim. ¿De qué caso estamos hablando? Que se gresha. Que se y ketaná. De jesida que se y ketaná. Cuando la divorció cuando era menor. Y se volvió a casar con ella cuando era menor. Abal. Pero que se y ketaná. La divorció cuando era menor. Ve jesida que se y ketaná. Y se volvió a casar con ella cuando ya era adulta. Entonces. Esos kidushim son de oraita. Y nami. Ejesida que se y ketaná. Ve gadla esto. O también el caso en el cual. Se volvió a casar con ella cuando era menor. Y creció. Es decir. Adquirió. Llegó a la edad. De adulta. Cuando estaba casada con ella. Bamede. Y después murió. Entonces ahí. En nombre de rabí el azar. Dijeron. Solamente puede hacer halitzá. Pero no puede hacer yibum. Y aquí tenemos una prueba más. De que el motivo de rabí el azar. Es decretar sobre todos. Por el caso solamente de la niña. Que la divorciaron. Cuando la había casado su padre. Vino a preguntarle rabá a rabí el azar. Saratá. Es decir. La rival de esta niña. Mau. ¿Cuál sería la ley? Amarle. Y justamente por ella se hizo el decreto. Be anan nekum. Benigzor. Gezerá. Gezerá. Perdón. Dice. Justamente ella misma. Es decir. Esta tzará. Ya es un decreto en sí. Que está prohibida. Aisham. Muhozeret. Atzmá. Surarrak. Begezerá. Mishmuketana. Vamos a decirlo otra vez. Dice tzáratá. La rival de la mujer. Que fue de vuelta. Que se volvió a casar. Con ella después del get. ¿Cuál sería la ley? Hayim hi muteret layabam. Está permitida para el yabam. Amarle. Le dijo. Rab Nahman. Muteret saratá layabam. Está permitida. Shei. Porque esta mujer. Y gufa. Es decir. Justamente ella. La mujer que volvió a casarse. Ella es la que está prohibida. Por la gezerá. Por el decreto. Es decir. Rabí el azar prohíbe solamente. A esta. A esta niña que. La divorciaron. Y se volvió a casar con ella. Pero la tzárat. No es hacer una gezerá. Por la gezerá. Un decreto sobre el decreto. Entonces dice. Igufa. Gezerá. Veenanecum. No vamos a establecer. Benigzor. Y decretar. Gezerá le gezerá. Un decreto sobre todo el decreto. Veja Tania. Pregunta a la camarada. Pero si se enseñó en una veredita. Mishum rabí el azar amru. En nombre de Rabí el azar dijeron. He. Es decir. La mujer. Que se volvió a casar con ella. Ve tzáratá. Joletze. Tanto ella como la tzárat. Se les hace jalitsá. Explica la camarada. Y dice. He. Ve tzáratá. Salgaratá. Dice como que. Ella y la tzárat se les hace jalitsá. A las dos. No. Normalmente como es. Se les hace jalitsá una. Y la tzárat queda libre. No sería falta. Entonces. ¿Qué quiere decir? El Arab. ¿Cómo tenemos que decir la Mishnah? O he. O tzáratá. Joletze. O la niña. O la tzárat. Se les hace jalitsá. Entonces. Dice. La gemara de Chethi. Dice. Tarutze. Kematarasta. Taretsáji. Dice. Bueno. ¿Sabes qué? Si vas a retocar. Retoca de la siguiente manera. Dice. He. Joletze. He. Es decir. Taretsáji. Hi. Joletze. Le tzáratá. O joletze. O mi llavemet. Es decir. La niña. La que ya estuvo divorciada. Y se volvió a casar. Jalitsá solamente. La llevama. O se le hace Jalitsá. O se le hace Yivu. Pasamos a la siguiente Mishnah. Dice la Mishnah. Sheneahin. Dos hermanos. Nesuim. Listeahayot. ¿Qué tal? Están casados con dos hermanas. Menores. Y murió el marido de una de ellas. La esposa del hermano que murió. Sale. Mishnah. Porque está prohibida para el marido. Porque es la hermana de su marido. ¿Qué tal? La hermana de su esposa. Entonces está exenta de Yibum. O de Jalitsá. Porque es una herva para él. Vejeen. De la misma manera. Dos hermanos. Que se casaron. Nishtéahayot. Jereshot. Aquí el Bach dice que no. No se lee este párrafo. Lo veremos más adelante. Lo repetimos. Dos hermanos. Que se casaron con dos menores. Muere uno de ellos. La niña. No se le puede hacer Yibum o Jalitsá. ¿Por qué? Porque es la hermana. De la esposa del Yabam. Y el Yabam no se puede casar con dos hermanas. A pesar de que es de Rabanán. Ahora dice. Ahora tenemos dos hermanas. Una que es adulta. Y una que es menor. Y cada una se ha casado con un hombre. Con dos hermanos. Perdón. Murió el marido de la menor. La menor va a salir. Sin necesidad de Yibum. Porque es la hermana de la esposa del otro. Porque en este caso. Tenemos al mayor. Al que está casado con la mayor. Esos son Kiddushin de Oraita. El que está casado con la menor. Son Kiddushin de Rabanán. Murió este. El que se casó con la menor. El que está casado con la mayor. No va a hacer Yibum. Sobre unos Kiddushin de Rabanán. Para casarse con la hermana de su esposa. Para hacerle Yibum a la hermana de su esposa. No puede. Pero si murió el marido de la mayor. Entonces ahí tenemos más lo que. Se le enseña a la niña menor. Se le dice. Oye. ¿Sabes qué? Puedes hacerme un. Hazme un. Renuncia a tu marido. Para que el marido quede libre. Y le pueda hacer Yibum a la otra hermana. Entonces Melamdín. Se le enseña. Ramán Gamliel. Y me aná. Me aná. Y me aná. Tamtín a Chetigdal. Entonces. Ramán Gamliel. Dice. No se le enseña. Dice. Si quiere hacerme un. De por sí misma que lo haga. Si no hay que esperar a que crezca. Cuando ella crece. Entonces. Los Kiddushin que ella tiene con su marido. Se convierten en Kiddushin de Oraita. Y entonces. La hermana que está esperando Yibum. Se convierte en una herva. De Oraita también. Y entonces. Ahí queda libre. Sin necesidad de Yibum. Ni de Jalitza. ¿Vetece a las dos Mishuma Jotisha? A la capilla Shua Omer. Hay lo. Alishto. Hay lo. Aleshetajib. Hay de su esposa. Y hay de la esposa de su hermano. Es decir. No hay solución. Tiene que divorciar a su esposa. Con un Getz. Y a la esposa de su hermano. Que murió. Con Jalitza. No puede estar con ninguna de las dos. La Gemara nos va a traer ahora un poco de Agara. Dice así. ¿Qué le dijimos? Que hay que enseñar a la niña. A que haga miún. A que renuncie. Un Mishare. ¿Y acaso está permitido enseñar eso? Vea Tania. Barca para. Si enseñaron una veredita. Barca para. Le olam yitvá kadam vesheloshadevarim. La persona tiene que tratar de apegarse a tres cosas. Ve yitrajek mi shaloshadevarim. Y alejarse de otras tres cosas. Yitvá k vesheloshadevarim. Que son las tres cosas que se tiene que apegar. Ve halitza. Ve abat shalom. Ve afarat nedarim. Es decir. Se tiene que acostumbrar. Que es preferible hacer halitza. Antes que hacer llibun. De traer y buscar la paz entre las personas. Y en el mundo. Y de. Anular las promesas. Ve yitrajek mi shaloshadevarim. Y que son estas tres cosas que se tiene que alejar. Dice. Mina meun. Es decir. De hacer esto justamente. Renunciar a los kidushim. Un mina pikdonot. Es decir. De no recibir pikdonot. Es decir. Depósitos. Cosas en depósito. A guardar. Un mina arbonot. Y de las garantías. Es decir. No ser garante de un préstamo. Se pone en la cámara. Meun de mitzvah. Shane. Entonces dice. Entonces. ¿Cómo me estás diciendo aquí? Que le digamos a la niña. Que haga miun. Que no. Se pone en la cámara y dice. Meun de mitzvah. Shane. Aquí estamos hablando de hacer miun. Por una mitzvah. Ahí es diferente. Gufa. Justamente. Tane va a caparar. Así se enseñó. Una veredita. En nombre de Barca Pará. Leo la mitzvah. Dambishrusha de Barim. La persona tiene que apagarse a tres cosas. Bejalitzah. Beabat. Beabat. Shaul. Perdón. Bejalitzah. Que Aba Shaul. Ahora voy a explicar cada una de las tres cosas. Entonces dice. Cuando dijimos. Como en la jalitzah. Tiene que ser como Aba Shaul. De Tania. Que se enseñó una veredita. Aba Shaul. Omer. Hakoneset Yevimtó. Le Shem Noi. Un hombre que. Se casa con su Yevamá. Es decir. Tiene una relación con ella. ¿Por qué? Le Shem Noi. Porque es bonita. Me perdí. Le Shem Ishut. ¿O sabes por qué? Porque quiere estar casado. Le Shem Noi. O por causa de otro motivo. Keilu Poguea Be'erba. Es como si estuviese transgrediendo una prohibición de Erba. Una relación prohibida. Be'karov. Be'enay Liyot. Hablat Mamzer. Y estoy casi seguro de decir que el hijo es Mamzer. Es decir. Que cuando se hace la Misbah Yibum. Hay que tener la cabaná adecuada. Si tienes otro tipo de pensamiento. Estás. Es como si estuvieses haciendo la prohibición de la Erba. De casar. De tener una relación con la esposa de tu hermano. Entonces. Por eso dices mejor hacer Halitza. De Abad Shalom. De traer la paz. Como lo sabemos. Dijtivo. Está escrito. Ba'ke Shalom. Veloceu. Busca la paz y persíguelo. La Mar Revi Abau dijo Revi Abau. Atia. Tenemos una Gezerah Shabbat. Una correlación. Redifar Redifar. De la palabra Radov. Perseguir. En un lado y en el otro. Getibah. Está escrito aquí. En cuanto a Amar el Rapaz. Ba'ke Shalom. Veloceu. Persigue la paz. Y. Perdón. Busca la paz y persíguela. Uchtibatami. Está escrito ahí. En Gemilut Geseu. Rodef Sedaka. Baje Eseu. Perdón. Está escrito ahí. ¿De dónde está escrito esto? En Mishle. Es decir. En Tehilim. David Amérez lo dijo. Ba'ke Shalom. Veloceu. En cuanto a Amar la paz. Ahora. En cuanto a. Hacer el bien. Que eso te va a traer bien. ¿Qué es? Rodearse de acá. Baje Eseu. De aquel que persigue. La justicia y el bien. Y Matze. Hayim Sedaka. De Jabot. Va a encontrar en su vida. Vida. Sedaka. Justicia. Y honor. Es decir. Que. El que se corre. Rodef. ¿Sí? Está escrito Rodef. Va'ke Shalom. Veroceu. En un lado. Y está escrito Rodef Sedaka. Entonces lo correlacionan. El que ama la paz. Va a encontrar. Todo lo que hemos dicho. Muy bien. Ve a Farad. Medarim. En cuanto a anular las promesas. Que Rabí Natán. Como dijo Rabí Natán. De Taña. Como se enseñó en una veredita. Rabí Natán. No me dijo Rabí Natán. Anoder. Que Ilu. Vaná. Bama. La persona que hace una promesa. Es como si hubiese construido. Un altar. Fuera del Betamigdash. La Mekayemó. Y el que cumple. Con esa promesa. Y no la anula. Que Ilu. Y Kribalad. Corban. Como si ofreciese. Ofrendase. En ese altar. Prohibido. Una ofrenda. Ahora dijimos. Beidraheim. Y Shalosh Yevarim. Que había que alejarse de tres cosas. Mina Miun. Del Miun. Que es. Dilma. Gadla. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que enseñar a la niña. A hacer Miun? Porque a lo mejor cuando crezca. La niña pequeña. Mijarta. Y se va a arrepentir. De haber hecho Miun. Dale tiempo que crezca. A lo mejor cuando crezca. Sí que va a estar contenta con su marido. Y entonces. Así vas a evitar que. Después se arrepienta. Una Pic Donuts. De las. De dejar depósitos. De recibir depósitos. Bebar mata. Es decir. Para una persona de tu propia ciudad. Es de ellos que no hay que recibir depósitos. Porque Miun. De vete. Y vete dame. Porque tu casa. Él se considera en tu casa como en su casa. Entonces. ¿Qué va a pasar? Va a venir un día. Va a tomar su. Depósito. Y después te va a decir. Oye. ¿Dónde está lo que te dejé de depósito en casa? Y entonces va a ser un problema. Para Miun era bon. De ser garante. De un préstamo. De arde. Shiltzion. Es decir. Como los. Como las garantías. Del lugar llamado. Shaltzion. ¿Cuál era su costumbre? Es decir. De cobrar. La garantía. Antes incluso de cobrar. Al que pidió el préstamo. ¿Qué es lo que significa? Es decir. Mal tendrá. Porque. Avaló a un extraño. Entonces ahí. Tenemos que explicar. Ra. Yaruah. Es decir. Ajar. Ajar. Ra. Tavo. Es decir. Mal. Después de mal. Le va a venir a esa persona. ¿Por qué? La. Mecabel. Gerim. Dice aquí. Al que recibe a los. Gerim. Hay muchos motivos. Sí. Hay que entender bien. A qué se refiere. Pero. Así es como dice. Aquí en este lugar. Ra. La. Ve. Shaltzion. Y a las personas que. Hacen. Son garantes. De un préstamo. Como en Shaltzion. Ve. Ule. Tokea. Atsmo. Le. Dabar. Alajá. Y aquella persona que. Se. Que. Que no cumple. Las cosas que aprende. De la. Alajá. Para. Mecabel. Gerim. Que. Rav. Halbo. El que recibe. Los. Gerim. A los conversos. Como aquello que dijo. Rav. Halbo. Damar. Rabi. Halbo. Podrido. Rabi. Halbo. Kashim. Gerim. Le. Israel. Que. Zapaj. Adbaor. Es decir. Son tan. Duros. Los. Gerim. Para. Israel. Como una mancha. De lepra. En la piel. Por qué. Porque ellos vienen a ponerte. En. 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 Evidencia. De lo que no haces. Bien. Y ellos se acercan a Hashem. Por amor. Sí. Y. Y nosotros que nacimos. Yehudim. Muchas veces. No sentimos el mismo amor. Ahora. Arbe. Shiltzion. Shiltzion. Los. Los. Garantes de Shiltzion. Porque. De. Abde. Shilof. Y. Es decir. Que no vienen a cobrar. Al. Prestamista. Directamente van a cobrar al garante. Dos. Y se fijan ellos mismos. Para. Para cobrar. Tejilame Are. Es decir. Van primero al garante. Verá. Ajá. Rahá. Tabó. Y un mal vendrá después de otro. De aquel que. Toquea. Atzmo. De Dabar al Aja. Es decir. Que. Estudia. Pero no cumple. Detaña. Como se enseñe una veredita. Rabíyosi. Omer dijo rabíyosi. Kola Omer. En lo Torá. En lo Torá. Es decir. Todo aquel que dice. No tengo Torá. No estudio Torá. Efectivamente. No tiene recompensa. Por su limud de Torá. Dice la Góra. Pshita. ¿Qué más ha dicho? Esto es evidente. Ela. Kola Omer. En lo. En la Torá. Es decir. Todo aquel que dice. No tengo más que la Torá. Es decir. Yo solamente estudio. Pero no cumplo. En lo. En la Torá. Entonces solamente. Recibe Sahar. Por su estudio Torá. Dice la Góra. Bueno. Ajinami Pshita. Hanami Pshita. Esto también es evidente. Ela. Entonces. ¿Cómo se explique? De afilu. Incluso. Torá en lo. El que dice. Solamente estudio Torá. Pero no cumplo. Si. Ni siquiera. El mérito de su estudio. Lo va a tener. Maita. A lo mejor ese motivo. En Amar Rafa. Dijo Rafa. Amar Krah. Dijo el versículo. Ulma Tem. Va Asitem. Es decir. Las palabras de la Torá. Las estudiaréis. Y las haréis. Entonces dice. Koshe. Yishno. Veasiya. Todo aquel. Que tiene. Que tiene una acción. Yishno. Velemida. Tiene también. En su estudio. Todo aquello que recibe. Recompensa por la acción. Recibe recompensa por el estudio. Koshe. No veasiya. Pero todo aquel que no hace. Entonces no tiene. Recompensa por su estudio. Viva. Si quieres decir. Leola. Que de. Que de. Ambritu. Me hay cara. En realidad. ¿Sabes qué? Podemos decir. Como dijimos al principio. Kola Omer. En lo de la Torá. En lo de la Torá. Todo aquel que dice. Yo nada más estudio. Ni siquiera va a tener. Recompensa por el estudio. Los rija de Kaa. Negamar. La harine. Entonces. ¿A qué se refiere? Se refiere a aquel que enseña a los otros. Enseña a los otros a cumplir. Pero no cumple. Veaz al veabde. Maudetema. ¿Qué es lo que yo podía haber dicho? Idle. Agra. Le dide. Dice. En realidad tiene alguna recompensa. Porque consiguió que los otros hagan. Kamashmalan. Que no. Ni siquiera por ellos tiene recompensa. Y iba de tema. Y si quieres otra respuesta. Toque a Tzmo. Litvar. El que se fija a sí mismo. Las cosas de la la ha. Bedayana. Está hablando de los dayanim. De los jueces. Le llega un juicio delante de él. Begamar. La ha. ¿Y qué hace? Es decir. Deduce la la ha. De otros casos similares. Mi dame milta le milta. Es decir. Compara. Unas cosas con otras cosas. Bitle. Rabba. Velo haz y el Mishal. Y tiene. Un rab. Pero no va a preguntarle. De Amar Rabi Shemuel. Banachman. Y Amar Rabi Yohanan. Río Natán. Perdón. Dijo Rabi Shemuel Banachman. Y el nombre de Rabi Yohanan. Es decir. El dayan. El juez. Siempre tiene que considerarse. Como que tiene una espada. Entre las piernas. Es decir. Como que le están. La espada de Damocles. Que cuelga sobre él. Y bajo sus pies. Tiene abierto el geinam. Como dice el versículo. Dice. Aquí. La cama de Shlomo. Shishin. Givarim. Sabir. Lame. Givar. Israel. Hay 60. Valientes. Alrededor de él. Entre los valientes. De Israel. Como se interpreta. El versículo. Mitatosh. El Shlomo. La cama de Shlomo. Si. Es un apodo. Para El Beta Migdash. Que es lo que había. En El Beta Migdash. Lishkata Gazit. Ahí donde se sentaba. El Sanedrin. Esos son. Shishin. Givarim. Los 60. Valientes. Que están. Alrededor de esa cama. Ahora. Como termina. Ese versículo. Termina. Mi pajat. Valelot. Por el miedo. En las noches. Se interpreta. El versículo. Dice. Mi pajat. Shil. Gehinom. Shedom. Melelaila. Es decir. Por el miedo. Al geinam. Que se parece. A la noche. Por eso. El dayan. Siempre tiene que tener. Mucho cuidado. En el momento. De hacer. Sudin. Y no. Tropezar en ello. Sino preguntar. A su maestro. Hasta aquí. Llega nuestro daf. De hoy. Shabbat. Shalom. Mevorah. Hizku. Veim. Y vendrata. Ayer nos encontraremos. Mucha de Shabbat. Shalom.